Juntos vos y yo, cómo ha pasado el tiempo, feliz y hermoso para los dos. Cómo si fuera un sueño, si me parece que fuera ayer. Que empezó la historia de nuestro querer, cómo si fuera un sueño, si me parece que fuera ayer. Otro tiempo vendrá y la felicidad nunca nos faltará, en el nido de amor, aunque pasen los años, será por siempre otro hijo. Cómo si fuera un sueño, si fuera un sueño, si fuera un sueño. Cómo si fuera un sueño, si fuera un sueño, si fuera un sueño. Cómo si fuera un sueño, si fuera un sueño. Cómo si fuera un sueño, si fuera un sueño, si fuera un sueño, si fuera un sueño. Cómo si fuera un sueño, si fuera un sueño, será por siempre otro hijo. ¡Gracias!